Hubo pedo en el ejido Se soltó la balacera Quedaron muertos y heridos Tuve que marcar la huella La judicial federal Me siguió allá entre la sierra Ay, traigo con qué querer A los que me andan buscando Una 357 Cuerno de chivo a mi lado Ahora es cuando hierva buena A darle sabor al caldo Andando con mi compadre Comienza la polvadera Porque nos gusta lo bueno No andamos con tiznaderas Y si algún perro nos ladra Va a comenzar la pelea Mi compita es de guerrero Un torazo bien pesado Nunca he conocido el miedo Tampoco ha sido dejado Una traición no perdona Eso puedo asegurarlo Yo nunca he sido rajado Cuando de pelear se trata Mis enemigos ya saben Que no ando con medias tazas Este gallo nunca corre Se va a quedar en la raya Se va a quedar en la raya En el bar de Peña Blanca Seguido nos divertimos Con mujeres y bucanas Así nos amanecemos Nos gusta gozar la vida Comprar no las tenemos